Vale, échame el de Grieguesen. Esto para ti. ¿Vas tú primero? Vale. Va, pues asegúrate a la barandilla primero. Lo de asegurarse a la barandilla, como él ha hecho, entre gente y entre nada no lo podemos ahorrar, ¿vale? Pero estáis en un precipicio de 100 metros. No, no, yo me insergo. La chica que me enseñó, que me introdujo en la escalada, mientras yo la introducía a otras cosas, y otras cosas sobre todo, murió en el monte. Joder. Murió en el monte. Estás muerto, tío. Primero, esto no me lo has instalado bien, ¿vale? La cuerda tiene que salir por acá. Pero es que lo has instalado al revés, ¿vale? Esto es la mano, y esto es el escalador. O sea que, ponlo justo al revés. Esa chica murió en el monte. El año 94, en un 5 de mayo, creo que recordad. Fue a escalar un monte que se llamaba Lerdi, con una pared de 100 metros limpia, por debajo de ella. Cambió el tiempo y decidieron volver. No, 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 no. Está al revés. Y a la hora de... Otra vez lo has instalado, otra vez al revés, y otra vez también con la cuerda, sin pasar por... pues sin hacer el circuito completo. O sea, el circuito... Otra vez al revés. Ahora lo has preparado como para el circuito completo, pero sigue estando al revés. Y ahora vas mejor. Entonces, cambió la meteorología, decidieron volver, la chica se asomó al borde del precipicio para ver cómo hacer el rap, pero cómo instalarlo, no sé exactamente qué, se deslizó y cayó 100 metros. Estaba con su novio y, claro, imagínate, tío. Se te mata la chica delante de ti sin poder hacer nada, tío. O sea... Era pistis. Y como buena pistis, cuidaba mucho de los demás, tenía mucha atención, mucha seguridad con los demás y consigo era bastante negligente. La gente pistis tiene eso. La historia de que se sacrifica por los demás. De hecho, por eso estamos en la era de pistis. Y por eso el profeta de pistis fue Cristo, ¿no? O sea, yo he tenido dos relaciones pistis y me encuentro vencido chicas andando inestables. No sé si tienen que ver. Sí, bueno, son sensibles, le dan mucha importancia al sentimiento y tal. Y aparte, son un poco soñadoras. Tienen ese componente soñador, tienen un poco ese componente, digamos, no sé cómo decirlo. Tienen cosas buenas, pero bueno. Venga, vete pasando al otro lado. Yo te mantengo aquí. Y Alfred te asegura. Esto lo hemos cerrado bien. Con un cuartito de vuelta quitado. Vale, mano a la cadera. ¡Epa! Ese tipo de gestos así nerviosos te lo tienes que ahorrar, ¿vale? O sea, agarras la cuerda con tranquilidad, con firmeza, tranquilidad, pum, lleva a estas cosas. Si ahora no hiciera fuerza con la mano derecha, estaría sujeto igual. Sí, sí. Agarras un poco la mano. La mano derecha. ¿Veis que te aguantas, eh? Sí. Vale. Pues agarras un poquito la palanca y... Y ahora regulas. Lo importante es aquí que pilléis un punto, el buen punto, ¿vale? Que puede ser abierto del todo y si os resulta demasiado esfuerzo, pues... Pues lo ponéis en un punto, pero lo importante es que no tengáis que andar regulando las dos manos. Abrelo del todo. Verás como con la derecha tienes que hacer mucha más fuerza. Sí, bastante más, ¿eh? Aguanta este, aguanta aquí. Ven aquí, mi amor. ¿Qué? ¿Se senten? ¿Se senten o no? No, 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 no. Ven aquí, mi amor.